Pues en realidad nunca se sabe cuánto puede durar un invicto en un torneo. La verdad es que trabajas día a día, partido a partido, pensando en ganar como primera opción y después, de acuerdo a circunstancias, que te sirva algún empate es bienvenido. No es una prioridad o no es algo que me quite el sueño y cosas más importantes que yo valoro para continuar por el camino que queremos. Lógicamente nos motiva, nos viene bien el hecho de ir sumando jornadas sin perder. Insisto porque básicamente en el aspecto mental, en la confianza, nos sigue fortaleciendo, pero no es una prioridad, que en realidad no se ha ganado absolutamente nada. Tenemos lo único garantizado para nosotros, que por supuesto también lo queremos evitar, es estar en los dos partidos por el ascenso. Eso es lo único que está garantizado. Ya lo demás tenemos que seguirlo trabajando todos los días. Evitar el exceso de confianza. Es decir, es tener confianza, pero no en exceso, no sobrarnos. Uno de los refuerzos habituales que yo hago cotidianamente con los muchachos es justamente eso, poner los pies en la tierra en todo momento, porque esa es la realidad. No hemos ganado absolutamente nada. Estamos cerca, pero a la vez estamos muy lejos. Alebrijes tiene dos partidos por delante, justamente uno contra nosotros, y se juega la calificación en estos dos partidos. Yo lo visualizo más hacia un equipo metiendo mucha gente en su campo y tratando de hacernos daño a la contra. Y por supuesto nosotros enfocarnos en lo que tenemos que hacer nosotros, en hacer un partido perfecto, sobre todo evitar las contras, las transiciones, donde ellos nos puedan hacer daño. Entonces implicará un grado de dificultad alto este partido, pero insisto, nosotros nos debemos ocupar por lo que tenemos que hacer nosotros. Gracias.